Buenas tardes, cuando es domingo 23, ya las 5 de la tarde, seguimos aquí en la principal del Castaño, con el secretario general de gobierno, con el ingeniero Arturo Cáez, haciendo la inspección de varias casas acá de la avenida principal. Bueno, ha sido un balance muy positivo ya hoy domingo, con un altísimo montaje de FIG de la avenida principal del Castaño, nosotros podemos dar una avanzación hoy importante en estos días de trabajo. Falta muchísimo por hacer, pero mencionar y hacer hembra, así que ya están restituyendo todo lo que es el servicio del agua y el servicio eléctrico. Servicio eléctrico, seguimos con nuestro índice, nuestro país, que nos está vendiendo a nuestro pueblo, en función de la alimentación, de la función, la función integral social y de salud. En los próximos días yo creo, y estamos sentísimos en que vamos a ir estabilizando la zona, venimos con un trabajo estructural, hoy tuvimos una visita extraordinaria de expertos que están realizando todo el tema técnico, geólogos, ingenieros, que están trabajando para las soluciones estructurales de todos los sectores que tienen afectación. Vamos a seguir trabajando con una planificación extraordinaria que ha venido a dar gracias a grandes resultados. Siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y nuestra gobernadora Carina Carpio, seguimos aquí día y noche en el Cantán, en Ojo de Agua, en todos los sectores que tuvieron esta cantidad de alimentación.